¿Te has dado cuenta de que en tu Samsung Galaxy S24 o en otros modelos como puede ser el Plus o Ultra, cuando en la pantalla de inicio deslizas el dedo desde la izquierda hacia la derecha, aparece este apartado llamado Samsung Free con todo tipo de contenidos y no sabes qué es, para qué sirve? Y lo más importante, quizás quieras saber cómo desactivarlo. Pues te doy la bienvenida al poder del Android de Verde en este sencillo vídeo. Te voy a enseñar qué es Samsung Free, para qué sirve, cómo funciona, cómo puedes desactivarlo y, por supuesto, cómo puedes desinstalarlo por completo en tu Samsung Galaxy S24 Plus o Ultra. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es Samsung Free? ¿Para qué sirve? Pues Samsung Free es una aplicación todo en uno que ofrece a los usuarios. haces una gran cantidad de contenido, como noticias, juegos, vídeos, música, directamente en los dispositivos Samsung, lo que permite una experiencia de entretenimiento personalizada según los intereses del usuario. Todo desde una única plataforma. Básicamente, si desde este apartado, este margen izquierdo, la pantalla de inicio, deslizamos hacia la derecha, se va a cargar Samsung Free, lo cual nos va a permitir ver bastante contenido desde la aplicación Watch Samsung TV Plus o también lo que es escuchar podcast, música, etc. o desde el apartado Play, jugar a juegos. El problema es que esto consume recursos y quizás te interese saber cómo desactivar Samsung Free de tu Samsung Galaxy S24. Pues a continuación te lo voy a enseñar y no solo para el S24, sino también para todos los modelos. De hecho, el modelo de móvil que estoy usando el vídeo es un S24 Ultra. Bien, pues para desactivar lo que sea Samsung Free, lo que tendremos que hacer es mantener el dedo pulsando en la pantalla y se va a abrir este apartado. Aquí tendremos la primera pantalla de inicio, aquí la segunda, pero si desplazamos el dedo hacia la derecha, veremos que aquí nos aparece el Discover de Google y aquí el Samsung Free. Pues para desactivar esta pestaña, tendremos que darle aquí, ¿vale? Bien, pues ahora, cuando regresemos, por mucho que deslicemos hacia la derecha, ya no nos volverá a cargar lo que sería más el Samsung Free. Bien, y si me arrepiento y si quiero seguir viendo este contenido, ¿cómo lo activo? Pues nada, dejamos el dedo pulsando la pantalla, se va a volver a abrir este apartado, deslizamos el dedo de abajo hacia la derecha y donde pone desactivado, le damos a activado, volvemos hacia atrás, tocamos inicio y ahora nuevamente se volverá a cargar lo que sería Samsung Free. Bien, pero y si no os voy a dar ningún tipo de utilidad, ¿cómo puedo desinstalar lo que es la aplicación? Pues mira, muy sencillo, vamos a entrar en lo que sería la cajonera de aplicaciones deslizando el dedo de abajo hacia arriba y aquí vamos a buscar el apartado que se llame Samsung Free. Aquí está. Lo dejamos pulsado y ahora sí nos va a dar la opción de desinstalarlo. Le damos a desinstalar y punto. Yo lo voy a dejar porque ciertamente le doy uso. Y listo, ya sabes que es Samsung Free, en qué consiste, cómo puedes desactivarlo, cómo puedes activarlo y cómo puedes desinstalarlo por completo. Espero que este tutorial haya sido de tu interés y si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte, no olvides suscribirte al poder del androide verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de consejos válidos para cualquier modelo del S24 y aquí arriba a la derecha hay al botón para suscribirse. ¡Hasta luego!